¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Fernando de la Academia de Hostinger y en este vídeo vamos a aprender cómo migrar una página web que se encuentra en otro proveedor hacia Hostinger. Para ello vamos a utilizar una herramienta muy fácil de utilizar que la hará todo por nosotros. Así que no esperemos más y vamos para allá. Para empezar con la migración lo que vamos a hacer es primero añadir el sitio web. Así que hacemos clic en este botón verde que tenemos aquí y ahora aquí vamos a poner el nombre del dominio que es la página web que en este caso queremos traer a nuestro plan de Hostinger. Una vez que hemos puesto el dominio tenemos que poner una contraseña que esta es la contraseña que se utilizará para el FTP y le damos añadir sitio web. Ahora nuestra página se acaba de añadir a nuestro plan si no vamos a Hosting podemos ver que lo tenemos justamente aquí. Pero claro, ahora tenemos un problema y es que si entramos en esta página tenemos un blog de WordPress que no está alojado en Hostinger y también está apuntando a los DNS de otro proveedor. No tenemos que hacer nada, simplemente tenemos que dejarlo así mientras hacemos la migración. Para ello vamos a irnos de nuevo a nuestro Hpanel y vamos a solicitar una migración. Para poder solicitar una migración hace falta que te vayas aquí al ícono donde está nuestra cuenta. Y aquí encontramos una opción que pone migrar a un sitio web. Hacemos clic aquí y podemos añadir una solicitud haciendo clic en el botón que tenemos en la parte inferior. Tenemos la opción de traer un WordPress, tenemos la opción de traer un cPanel, si en este caso no es un WordPress, o directamente otro panel de control. Lo más normal y lo más común es que directamente pongamos un WordPress que es en este caso lo que es nuestra página. Y nos pregunta a dónde queremos traer los archivos y en este caso queremos migrar la mejor web del mundo.ml. Así que la seleccionamos. Para que nos salga aquí es muy importante que anteriormente hayamos añadido nuestra página web a nuestro plan. En esta opción de aquí abajo nos pregunta cómo puede acceder a nuestra página web la mejor web del mundo. En este caso es simplemente entrando en nuestra página web la mejor web del mundo. Y ahora aquí nos pregunta cuál es el acceso de WP Admin. En este caso para poder entrar en la página de administración donde tenemos nosotros el control del WordPress, tenemos que poner WP Admin. Si le damos aquí nos llevará a la parte de acceso. Y esto es lo que nos está preguntando porque muchas veces existe la posibilidad que se cambie el WP Admin por otro diferente para que sea un poco más seguro. La mejor página web del mundo.ml utiliza la versión básica. Así que tenemos que poner aquí WP Admin. El formulario nos está preguntando de estos datos porque lo que tiene que hacer es entrar en nuestro WordPress con el usuario y la contraseña de administrador y de ahí va a tomar los archivos de nuestra página para traerlos a hosting. Así que es por ello que tenemos que poner a dónde queremos que vaya la página, cuál es nuestra página y cuál es el WP Admin o cuál es la parte de administración con la que pueda acceder a nuestro blog. También nos va a preguntar cuál es el usuario de WordPress y la contraseña de WordPress. Y ya con esto podrá entrar en nuestra página. Entrará en la mejor web del mundo barra WP Admin y pondrá nuestro usuario Academia y la contraseña que en este caso es la mía. Y si te fijas aquí en la parte de abajo nos indica que el usuario y la contraseña es correcta. Es decir, lo ha intentado ya y ha podido entrar. Puedes pasar alguna vez que cuando intenta entrar te diga un error pese a que la contraseña y el usuario es correcto. Esto es debido porque muy posiblemente tengas un plugin de seguridad, por ejemplo, Wordfence. En este caso lo que te recomiendo es que lo desactives y una vez que termine la migración lo actives de nuevo. Ahora aquí nos va a preguntar en la última opción de dónde venimos. En este caso vamos a poner, por ejemplo, que venimos de GoDaddy. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir la solicitud. Y listo, ya se acaba de enviar la solicitud. En este caso lo que va a hacer ahora mismo es entrar en nuestro usuario, en nuestra contraseña de nuestro WordPress y descargar toda la página web para traerla a Hostinger. Y una vez que se haya completada la solicitud de migración, nos enviará un correo donde nos avisa de que ya se ha terminado. Y en ese momento es cuando ya cambiaremos los nameservers a los de Hostinger. No se pueden cambiar antes porque si no la página web dejaría de funcionar y no podríamos hacer la migración. Y listo, ya han pasado unos cuantos minutos, en este caso porque la página web no tenía apenas información, y ya vemos que la solicitud de migración se ha completado. Ahora es como tocaría el último paso, que es entrar en nuestro dominio y cambiar los nameservers a los de Hostinger. Y ya con esto tendríamos la página web funcionando 100% con Hostinger. Y bueno, eso sería todo por este vídeo. Ya hemos aprendido cómo hacer una migración desde un proveedor externo a Hostinger. Como puedes ver, ha sido muy pocos pasos y el sistema lo ha hecho todo automático por nosotros. Así que si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un buen like y suscríbete al canal para ver más contenido como este. Así que tenga un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo.